I need a lot to stay away from you Away from you You're listening to this shit In the mood, me I'm in the right spot Reggae, the vibration for the nation, I'm the black Me a heart like a rock, sweet inside No, no me, never stop to plant, sit in the mind El tiempo pasa, pero que haces? Resbala el dedo, dime a ver que ves Un, tu, trois, así, un, dos, tres No la ves, la ves, la vida no es como crees Halevi 55, you know I got the vibes Getting you out with the mystical side The I and I, ya rust inside Roaring a lion from the sky, me cry Jalas, jalas, ya habibi con las balas Balas, ala, no me cortes las alas La generación con las mentes abandonadas Podríamos tener todo, pero no tenemos nada Je parlais, je parlais, je parlais pour parler Je n'écoutais rien, nunca me don't pensé Hablo, ya hablo, hablo por hablar Escucho nada solo en mi pensar Cry, squeeze, drink from the juice In this town I got the best fruit Sesame sensation, Balkan innovation Buckle up sister, get ready for aviation Straight from the jungle with machete me a slice Poco me a loco, you know I got the vibes Poco with the rice, taste better with the slice Mash it up with multicultural vibes Concrete jungle, me a living in the sea Me got everything but something is missing Stash the cash, puto Give me the cash Straight from la Mexique Whipping my lash J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé pour parler Je n'écoutais rien, nunca me don't pensé Hablo, ya hablo, hablo por hablar Escucho nada solo en mi pensar Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!